Gracias compañero, en estudio me encuentro con el doctor Diego Sánchez, director del Instituto del Diabético. Doctor, usted está denunciando que no están recibiendo el presupuesto completo. Bueno, sí, según la ley del Instituto Nacional del Diabético, nosotros deberíamos de recibir 40 millones de lempiras anuales. Esto nunca se ha respetado desde que se creó el instituto. Antes solo se recibían 10, ahora se reciben 20. A pesar de eso, nosotros tenemos un déficit, ya que recibimos la institución con una deuda de 3 millones de lempiras. ¿Por qué? Porque solo en planilla, imagínese que se pagan 21.600.000, o sea, todo el presupuesto de la institución se va en pago de planilla. Nosotros necesitamos una ampliación del presupuesto, ya que consideramos injusto o insólito que tengan destinado al Instituto Nacional de Cinematografía 80 millones de lempiras y a los pacientes diabéticos 20 millones de lempiras. ¿Quiere decir que es más importante hacer películas que la salud del pueblo? No lo creo. Entonces nosotros vamos a luchar para que se pueda hacer esa modificación, ya que como le digo, no es de este gobierno, sino que es de gobiernos anteriores que no se ha cumplido y pues por eso necesitamos fortalecer esas debilidades exigiendo ese mayor presupuesto porque vamos a traer mejoras tecnológicas, vamos a implementar más especialidades. Queremos traer pediatría. ¿Por qué? Porque la población joven de 20 a 49 años ha incrementado. Quiere decir que nosotros tenemos que abordar este problema de raíz. ¿Cómo lo vamos a abordar? Yendo a las escuelas. Tenemos que ir a todos los pueblos, tenemos que ir a las aldeas, a todas las escuelas de los barrios y las colonias, para que podamos hacer un menú y que eso sea lo que les vendan en las escuelas a los niños, para evitar de que ellos estén comiendo comida que los vaya a hacer convertirse en diabéticos a corto plazo. En cuanto al abastecimiento de medicamentos, ¿cómo está el Instituto del Diabético? Bueno, estamos como en un 50% de abastecimiento. Afortunadamente, los medicamentos netamente para la diabetes no nos han faltado. Si nos han faltado tal vez algún protector cardiovascular como la torbastatina o tal vez el dobesilato de calcio o hasta incluso ibersartán. Pero estamos nosotros gestionando para poder tener un convenio directo con la Secretaría de Salud, en el cual ellos nos den los medicamentos para poder nosotros expenderlos durante tres meses a los pacientes, como mencionan los lineamientos internacionales de la diabetes. Y al mismo tiempo, al nosotros captar esos fondos de los medicamentos, podemos bajarle el precio a los exámenes de laboratorio, trayéndole ese beneficio a los pacientes. Bueno, estas han sido las declaraciones del doctor Diego Sánchez, director del Instituto del Diabético. En cámaras de Alejandro Irías, les informo Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.